Hola amor, ¿cómo estás en este día? Ya vuelve para amar, quiero que pase nuestro amor Que eres en tu sol, que no estás como a mi lado Te necesito corazón, vuelve a mi lado por favor Vuelve conmigo corazón Quiero decirte que te quiero No puedo más vivir sin ti Mi corazón solo es para ti Vuelve conmigo corazón Quiero decirte que te quiero Me estoy cubriendo sin dolor No puedo más vivir sin ti ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! 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 Vuelve conmigo corazón Quiero decirte que te quiero No puedo más vivir sin dolor No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti ¡Yeah! ¡No es chiquita y muchas amigas! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen a mi voz más sencillo, querido! ¡Entonces, muchas gracias! ¡Que se escucha! ¡Que se escucha! ¡Que se escucha! Gracias.